Hola, soy Elandra Sánchez Carbonell. Estas son las informaciones del día por Noticias CTV. Francelis Fulcar pasó su primera noche en el Palacio de Justicia. Hoy se le solicitará medida de coerción. Tras más de un año prófuga de las autoridades dominicanas, Francelis María Fulcar Rodríguez, quien fue extraditada por las autoridades españolas tras ser acusada de provocarle la muerte al comerciante chino, Te Li o Shenzong Xi, pasó su primera noche en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. En ese sentido, la mujer deberá comparecer las próximas horas ante la justicia dominicana por dar muerte a un hombre de origen chino identificado por Te Li el pasado abril de 2022 utilizando un instrumento punzante. Para mantenerse actualizado y informado, sintonícenos siempre por Noticias CTV. ¡Gracias!